Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Estados Unidos está de regreso, pero ¿en qué medida? Analice los desafíos que enfrentó John Biden al inicio de su presidencia. John Biden reiteró este poderoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich el 19 de febrero, donde propuso la estrategia principal para la restauración y formación de la Liga de Naciones. Sin embargo, los desafíos que enfrenta son enormes y no se considera irracional. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. En su primer discurso de política exterior como presidente, John Biden transmitió un mensaje simple al mundo. Estados Unidos ha vuelto, sin embargo, restaurar la credibilidad de la diplomacia estadounidense e implementar una política exterior eficaz será una lucha difícil. Sin duda, hay que decir que Biden está tomando medidas para revertir muchas de las políticas más destructivas de Donald Trump. Como señaló en su discurso, ha firmado los documentos para reincorporarse al Acuerdo Climático de París y restablecer las relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Biden también anunció la suspensión del plan de Trump para retirar tropas de Alemania, lo que obviamente es para tranquilizar a los aliados europeos que Estados Unidos se ha anejado. También advirtió al presidente ruso Vladimir Putin que Estados Unidos volvió la cara para deshacerse de las acciones agresivas de Rusia. Ha pasado, prometió que Estados Unidos dejará de apoyar la ofensiva de Arabia Saudita en Yemen y fortalecerá la diplomacia para poner fin a esta desastrosa guerra. Al mismo tiempo, Biden parece inclinado a defender algunas de las políticas más inteligentes de Trump. En particular, Trump espera firmemente evitar guerras estúpidas e interminables en el Medio Oriente y retira a las tropas estadounidenses de Siria, Irak y Afganistán para regresar al régimen talibán en Afganistán. Es probable que Biden adopte una estrategia similar, aunque con matices, como en el caso de Afganistán. No hay duda de que esto comenzó con el predecesor de Trump. Esto es por una buena razón. Estados Unidos ha derramado mucha sangre en el Medio Oriente y ha pagado mucho dinero por ello. En cuanto al conflicto palestino-israelí, Biden respaldó el acuerdo de Abraham negociado entre Trump e Israel y varios países árabes, aunque se trata de un revés estratégico para la causa palestina, aunque no se espera que apoye el falso plan de paz israelo-palestino de Trump. Parece poco probable que invierta mucho capital político para apoyar una solución de dos estados. Sin embargo, la política exterior aún enfrenta pruebas importantes. El primero es Irán. Biden apenas mencionó a Irán en sus discursos recientes, aunque esta semana bombardeó a las milicias pro-iranís en Siria. Durante la campaña, Biden prometió volver al acuerdo nuclear de Irán de 2015, llamado Plan de Acción Integral Conjunto. Obama negoció y Trump abandonó el plan. Con este fin, la administración Biden tendrá que persuadir a Irán de que deje de enriquecer uranio dentro de los límites establecidos por el plan y acordar nuevas negociaciones antes de que Estados Unidos levante las sanciones económicas punitivas contra Irán. Por supuesto, Irán espera primero relajar las sanciones, pero definitivamente se puede llegar a un acuerdo. El mayor desafío será vencer la resistencia de los aliados regionales de Estados Unidos, especialmente Israel. El ejército ya se está preparando para posibles acciones ofensivas contra Irán. La viabilidad estratégica de este tipo de delito no está clara. En 2012, el entonces ministro de Defensa israelí concluyó que el programa nuclear de Irán estaba cerca de la zona extenta debido al conocimiento de tecnología, materias primas, experiencia y equipos de ese país. No olviden también compartir este video con todos en todas sus redes sociales para llegar a muchas más personas. Para Estados Unidos, la clave para equilibrar estos riesgos es centrarse en gestionar la competencia estratégica en lugar de defender una posición dominante. La era del hegemonismo estadounidense ha terminado. La disfuncional sistema político estadounidense no puede resistir la estrategia de desarrollo de China, incluso si mejora su obsoleta infraestructura. Recuerden nuevamente suscribirse y activar la campana de notificaciones. Esto es Noticias al Día. Gracias por estar acá.